Hola amigos, quiero hacer esta cordial invitación a todos los aficionados, a todos mis fans para invitarlos a la Arena Nocal Pan 745 este jueves. Este jueves se va a hacer una lucha a beneficio del compañero Cuervo de Puerto Rico. Tuvo un accidente, un accidente pues muy feo, pero el cual quiero pedirle a todo el público que nos apoye. La entrada general va a valer 100 pesos, esa entrada general, y va a haber luchadores diferentes, ahí se va a hacer un programa. Y también invito a todos los luchadores que quieran participar y apoyar al Cuervo, vayan, vayan a esta función y ahí hacemos un programa muy grande para el público. El motivo también que les enseño a mi familia es para todos esos luchadores que vean que cada luchador como yo y como el Cuervo de Puerto Rico, tenemos una familia que salimos de casa a buscar comida para nuestra familia y sabemos que hay accidentes en la lucha libre, accidentes, no cosas provocadas. Se atentó contra la vida de este cuerpo en la cual no estoy, no estoy de acuerdo con lo que sucedió y con lo que hicieron, no estoy de acuerdo. Por eso es que meto a mi familia, ellos cada que salgo esperan mi regreso, ¿con qué? Con lo que salí a buscar para que ellos coman, entiéndanlo a los luchadores, es lucha libre profesional y tenemos que ser profesionales y cuidar la vida del compañero, no atentar. Estoy de acuerdo, hay accidentes, hay accidentes, pero no, no intencionados. Y yo le quiero decir a la comisión también, señor comisionados, ya sé, o a lo mejor me perdió una junta o tal vez desconozco completamente, ya sé que siete sillazos son un blocazo en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo, señores comisionados? Porque yo no fui a eso, yo no estoy de acuerdo con eso, que siete sillazos corresponden a un blocazo en la cabeza. Entonces yo quiero saber cuántas patadas o cuántos golpes yo necesito para sacar la pistola y meterle un balazo a otro compañero que traigo atorado. O sea, necesito saber cuántas patadas son, cuántas patadas me cuestan un balazo para la próxima. Así que mejor no quiero entrar en discusiones con la comisión, con el doctor que tuvo al cuervo más de una hora ahí. Tienen que arreglar eso, metan doctores de calidad, no metan cualquier doctor. Doctores de calidad que por eso nosotros compañeros nos morimos en los vestidores. Nos tuvieron más de una hora ahí con la cabeza, con el coágulo y con el cerebro abierto. No estoy de acuerdo tampoco, señores comisionados, tomen cartas en esto. O tal vez me perdí la junta esa de que ahora son siete sillazos. Tienen derecho a un blocazo en la cabeza. Ahora díganme ustedes cuántas patadas o cuánto, qué necesito yo hacer para meterle un balazo a un cabrón. Así que yo les presento a mi familia y recuérdenlo. Compañeros, yo salgo de mi casa y ellos me esperan, como están esperando al cuervo. Compañeros, yo salgo de mi casa.